¡Auxilio! 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 ¡Doctora, ayúdame! ¡Amarral! ¡Ajúdame este paciente! ¡Le necesito ayuda! ¡Este paciente le está en estado crítico! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hay que inyectarlo! ¡Hay que hacerle algo! ¡Yo no sé! ¡Ay, se me ha perdido haciendo algo para estas emergencias! ¡Mire! ¡La agua bendita desde la tierra! ¡Israel! ¡Hay que echarle un poquito! ¡Muchachos, no te mueres! ¡No te mueres, muchachos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Cállate! ¿Y esta ambulancia? ¡Doctora, no sabe que estamos en recesión! ¡El condado ha quitado todo! ¡Y que quita las ambulancias! ¡De la agua que está corriendo de aquí para acá! ¡Pero le voy a pedir algo! ¡Que se calme, por favor! ¡Si no, a mí me va a dar algo! ¡Ay, sí, sí! ¡Vale, sí! ¡Señor amado! ¿Pero qué le pasa? ¡Señor mío santo! ¡Yo creo que está espionando! ¡Mire! ¡Le está subiendo la fiebre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Hay que subirlo! ¡Hay que subirlo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Ra, ra, ra! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Se caen! 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 ¡Ay, cómo se llama el paciente! Tiene un nombre mire raro. Se llama Iglesia. ¿Y el apellido? De Jesús. Ay, sí que está raro ese nombre. Y los síntomas, mira, tiene enfriamiento espiritual. Tóquenle la manito, toquenle la manito. ¡El adito, el adito! El adito, mire, aquí el espíritu. Tiene discordia entre los hermanos. Y aquí tiene, mire, falta de amor. Y yo no escuchaba nada, yo no escuchaba nada. Y aquí, mire, tiene falta de búsqueda espiritual. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. No, perdón. No, no, perdón. Y mira, aquí arriba, aquí arriba te encontré algo bien fascinante. Aquí, mire, por acá. Ajá, ahí está. Mira, mire, mamá. Ahí está. Tiene murmuración entre los hermanos y la pastora. Y también tiene falta de santidad en tu vida. ¿Algo más? No, no tiene nada más, doctora. No tiene nada más. Oh, qué. Eso todo. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Sí, que no vamos a ver. Una inyección. Una inyección. Por aquí, ahora sí, señor. Fíjate. No sirve, no sirve, no sirve. Otra, otra, otra. Aquí, aquí, perdón. Ay, Dios mío. Ya se lo hable. Ay, qué bueno, qué bueno. No ríes, no se lo hable. Ay, ya sé. Anóteme, por favor. No, 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 no. No, estaba loco, por aquí. Una dieta estricta. Uy, estricta. Estricta. ¿Por qué? Estricta. Ayuno y oración. Ay. Y escríbame bien, Roger. Veo nada más ahí. Y también tendrá que mantenerse en oración. ¿En oración? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, tres oraciones. No, pónganmele cien oraciones. Sí, porque así va a poder combatir contra las bacterias demonios. Yo no sabía que había bacterias demonios. Yo no sabía que había bacterias demonios. Y un virus satanás. Sí, en oración. Se tendrá que mantenerse en oración para poder estar vivito y sanito. Eso es todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya me inviste, muchachos. Y no fue el agua, me inviste. No, no fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!